Hola a todos, bienvenidos, esto es Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la presentación del archivo histórico digital de la revista Pelo, la obra de teatro Parir con Poder, la charla sobre tendencias en el fútbol formativo y la octava jornada de vinculación científica y transferencia tecnológica. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Pelo fue una revista publicada por primera vez en 1970 dedicada al rock nacional. Mediante un convenio firmado entre la Universidad Nacional de Quilmes y el editor de la revista, Daniel Ripoll, se creó el archivo histórico digital. De esta manera se encontrarán los 503 números de la revista en formato digital. Durante la presentación estuvieron presentes destacados músicos. Que hayan pasado 50 años me suena casi increíble, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno piensa cómo nació todo esto en diferentes lugares de nuestro país, digamos, por parte de quienes integramos esa primera camada, pensar que 50 años después íbamos a estar reunidos acá hablando de la digitalización de una de las revistas que acompañaron a este movimiento y demás, suena medio loco. Pelo es una revista de registro. ¿Qué quiere decir? Que durante 33 años registró, mandó con un cronista y un fotógrafo, conciertos, recitales, hizo todas las críticas de todos los discos. Es decir, cubrió toda la actividad musical y cultural de la Argentina de los últimos 30 o 40 años. La importancia está implícita en el hecho mismo de digitalizar. El papel se aja, después empieza a secar, después hace polvo, los cadáveres. Es bueno preservarlo porque es un documento muy importante, creo que es la más importante. Si bien hubo otras que documentaban, pero fue la que más tiempo duró. Impresionante la fusión entre la gente que piensa, la que dirige y la que está ocupada del artista. En este caso están las tres combinaciones, me parece muy buena iniciativa. Yo tuve el número uno, compré el número uno de esa revista. Muchos músicos crecimos con la revista Pelo y era el medio de información de todo lo que pasaba con el rock. O sea que nosotros teníamos acceso a los artistas del rock gracias a la revista Pelo. O sea, no había mucha información. Y aparte, imaginate que la televisión era otra y demás. Llegamos a la gente, de alguna manera u otra. Algunos llegamos tocando, otros a través de la gráfica. Ya te digo, se formó un grupo sin querer, pero que fue único. Ese carácter de ingenuidad e inocencia. Y ese carácter también con un toque muy importante de amor que había en todo el movimiento que pasó. No solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo. Los archivos siempre son registro de la memoria y de la historia de un pueblo. Y en este caso es específicamente un registro de un sector o de una expresión de la cultura urbana argentina que representó una parte muy importante de la manifestación de la juventud en los años 60, 70. Y eso también significó lo que es eso y esa música. Las Casildas es una organización no gubernamental que, mediante distintas actividades artísticas, buscan proponer un nuevo canal de comunicación a las mujeres sobre el parto, el posparto y la maternidad. Presentaron en nuestra universidad una obra de teatro sobre la violencia obstétrica, Parir con Poder. Parirnos es una obra de teatro que gira en torno al tema, a la problemática de la violencia obstétrica. Es una historia que habla de cuatro relatos de cuatro mujeres, en donde de alguna manera lo que intentamos visibilizar es la experiencia de estas mujeres, la experiencia que suele ser tan cotidiana y con la que nos encontramos permanentemente. Esta obra de teatro se realiza en el marco de la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades que tiene esta querida universidad y de la que participamos un conjunto bastante amplio de colegas, de jóvenes estudiantes, en fin, y de gente que se suma a la experiencia común de poder brindar una oportunidad de conocimiento a la propia comunidad. Las Casildas es una agrupación que siempre ha apoyado las movilizaciones y trabaja siempre con las cuestiones de género. El Observatorio de Violencia Obstétrica surge a raíz de la experiencia con Parirnos, justamente, porque nos encontrábamos un poco que, por más de que estamos hablando de una de las violencias más cotidianas y más sistemáticas, sigue siendo muy invisibilizada. O sea, parece que las mujeres que denuncian violencia obstétrica o que se reconocen víctimas de esta violencia, son como anécdotas o casos aislados que quedan un poco perdidos en el sistema. Se toma ese término a no respetar los tiempos y las decisiones de cada mujer en su proceso de parto y también sobre las decisiones que cada mujer toma sobre su bebé. Esta información decisiva acerca de cómo elegir, es cierto que hay algunas imposibilidades reales, objetivas, sí, porque la gente tiene una cierta inscripción en obras sociales, etc., y es muy difícil la elección, pero sí puede contribuir fuertemente a exigir el derecho a ser atendida como corresponde. Y con toda, insisto en el término, hospitalidad. Esto me parece fundamental y sí, desde luego, la universidad en esta perspectiva y en muchas otras, está cumpliendo un papel notable. Por la finalización del curso de Extensión Gestión en el Deporte y en conjunto con el programa de deportes de nuestra universidad, se realizó el curso sobre las tendencias en el fútbol formativo a cargo del entrenador Claudio Vivas. El panel, además, contó con la participación de Alfredo Ciodini, vicepresidente de Racing Club de Avellaneda. Hoy la charla se da en el marco del cierre del segundo curso de Extensión Universitaria denominado Gestión en el Deporte, que está a cargo del licenciado Ignacio Santos. Y hoy contamos con la presencia de Claudio Vivas para tratar la última temática del curso, que son las nuevas tendencias en el fútbol formativo. Y además, se suma a la charla el vicepresidente de Racing, que viene a contar un poquito del proyecto de divisiones inferiores que tiene el club. Para mí es un gusto y un orgullo poder hacer esta disertación y que los chicos puedan nutrirse de las experiencias de uno como dirigente o como entrenador Claudio. Me parece que los que trabajamos en el fútbol profesional, en diferentes rubros, ya se llame en la formación de futbolistas o en primera división, creo que es muy bueno el aporte, más allá de la anécdota diaria, que muchas veces es la parte graciosa del comentario. Me parece que todos los que habíamos trabajado con diferentes tipos de profesionales, como te dije anteriormente, es importante poder aportar las experiencias vividas y la metodología de trabajo que uno puede desarrollar en un periodo determinado. Es muy importante realizar este tipo de charlas, de encuentros, de capacitaciones, porque más allá de las actividades propiamente deportivas, esto no es un club, es una universidad, y como tal nos interesa todo lo que tiene que ver respecto a la comunicación en materia deportiva y a la capacitación. Ojalá fuera una constante, ojalá que cada 15 días o cada mes uno se pueda informar y tener diferentes tipos de charlas que los ayuden, más allá de la anécdota graciosa que podemos recibir de cualquier personaje, lo importante es poder colaborar con la causa. Ser dirigente deportivo de un club de fútbol es muy distinto al ámbito privado, a la gestión empresarial o docente, y uno tiene que convivir con un negocio que tiene un montón de matices distintos y poder trasladar esa experiencia a los chicos que se están formando, siento que es muy bueno. La Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales del Consejo Interuniversitario Nacional organizaron las octavas jornadas de vinculación científica y transferencia tecnológica. La Universidad Nacional de Quilmes fue sede de este encuentro que buscó crear un espacio de reflexión y debate. Estamos aquí siendo sede de la reunión de la Red Vitec, la Red de Vinculación Tecnológica y Científica de las Universidades Nacionales, que trabaja con una de las comisiones del Comité Ejecutivo del CIN. La verdad es que esta es una reunión que tiene básicamente por objeto discutir temas de política, de relacionamiento entre la universidad y la sociedad en general, específicamente, o van a haber algunas mesas específicamente tomando temas de relación con la industria. Tiene que ver con la búsqueda de una soberanía en la gestión del conocimiento y de la tecnología a través de la vinculación del sector académico con el medio socioproductivo. Es importante estar acompañando este desarrollo desde el momento en que el recurso humano que se perfeccionó y va a empezar a investigar con su grupo, con sus doctores, con su grupo que lo lleve y que lo forma, estar en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque las áreas de investigación y desarrollo hoy se puede hacer prospección, hoy uno puede saber qué es lo que está faltando o cuáles son las demandas a nivel internacional sobre desarrollos tecnológicos. Nosotros tenemos una tradición produciendo ciencia de alta calidad, pero que además genera resultados y por lo tanto la relevancia está en buscar cuáles son los mecanismos para lograr que esos resultados, que esos productos, que esas soluciones técnicas que nacen, se piensan y se desarrollan en el seno de las universidades puedan lograr ser apropiadas por nuestra sociedad. Para nosotros es muy importante resaltarlo porque históricamente las universidades nacionales no han puesto mucho foco en ese aspecto de la investigación científica y tecnológica y en particular de la vinculación y nosotros creemos que es muy importante porque es una forma de devolverle a la gente parte de lo que la gente hace por nuestro sistema. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!